hola cómo están en este vídeo vamos a aprender a usar nuevos métodos para trabajar con arreglos en javascript con una particularidad estos métodos retornan un nuevo array sin modificar el original vamos a la documentación oficial acá tenemos algunos de los métodos que vamos a ver hoy y acá tenemos la documentación oficial con todo el estándar de ECMAScript por supuesto que vamos a hacer ejercicios prácticos y van a ver lo simple que es y lo poderoso que es y vamos a ver todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para utilizarlo vamos un momentito al canal como vamos a hablar un poquito del tema de la inmutabilidad yo les recomiendo este vídeo que está en el canal para los que quieran profundizar sobre el tema muy bien si venimos acá vemos la compatibilidad con los browsers y al día de hoy prácticamente todos chrome es firefox opera todos ya soportan este tipo de métodos incluso la versión de node de la 20.00 ya lo soporta pero recuerden que actualmente o la mayoría tiene esta versión instalada tiene esta la 18.17 o a lo mejor tiene la 18.15 18.6 para trabajar con estos métodos por lo menos en el entorno que voy a trabajar que es acá en visual studio code vamos a necesitar esta versión 20 superior miren la versión que yo tengo tengo la 20.5.0 para los que quieran probar distintas versiones de node les dejo el siguiente vídeo este que dice nvm cómo cambiar entre versiones de node muy bien gente hechas estas declaraciones comenzamos bien vamos a comenzar con el primero su reverse vamos a quedar acá un nuevo archivo y vamos a crear un arreglo le vamos a poner vocales vamos a introducir vocales desordenadas el método actual el método reverse invierte el orden de los elementos de un array es decir el primer elemento pasa a ser el último y el último pasa a ser el primero el método reverse cruza los elementos del objeto matriz invocados en su lugar mutando la matriz y retornando una referencia a la misma eso es lo que nos dice la documentación y ese es el método actual o por lo menos con el que más se trabaja entonces vamos a ver qué es lo que pasa vamos a mostrar primero por consola lo que tenemos acá vocales vamos a limpiar la pantalla y vamos a correr este código excelente nos muestra el arreglo hasta ahora vamos a comentar esto y vamos a crear un nuevo arreglo a partir de vocales vamos a poner vocales que es el nombre de nuestro arreglo punto reverse vamos a ver qué es lo que hace este arreglo vamos a ver por consola este nuevo arreglo veamos cómo trabaja el método actual limpiamos y funciona perfectamente ordena como dijimos en este caso ordena y de manera perfecta pero veamos nuestro arreglo original que se llama vocales veamos qué es lo que pasó como nosotros hasta acá no hicimos nada no le aplicamos ningún método debería mostrar esto u o i e a vamos a ver y vemos que no es así ha sufrido un cambio ha sufrido una mutación porque acá tenemos que recordar que en los datos no primitivos es decir arreglos objetos y funciones hay que recordar que al copiar un array a otro se hace referencia al array por lo tanto si se modifica el nuevo array también se modifica el original con que solucionamos esto utilizando spirit operator donde hacíamos una copia de los valores no una referencia a sus valores pero ahora existe el nuevo método que se llama de reversa vamos a ver qué es lo que pasa vamos a dejarlo acá y vamos a ponerle el nombre así reversa y vamos a limpiar acá y vamos a ver qué es lo que obtenemos vamos a comentar esto vamos a ver el nuevo arreglo excelente ordena el array de manera inversa pero vamos a ver qué le pasó ahora a vocales vamos a ver si sufrió algún cambio alguna mutación y en este caso como vemos no sufrió ninguna mutación acá tienen un ejemplo de lo que son los nuevos métodos de javascript vamos con un nuevo método vamos con el método tus orden vamos a crear un nuevo archivo limpiamos la consola este nuevo método devuelve una nueva matriz con los elementos ordenados en orden ascendente y no modifica el array original vamos a crear un arreglo de números y vamos a ver cómo era el método clásico el actual vamos a generar un nuevo arreglo y a nuestro arreglo le vamos a aplicar ese método a numbers vamos a aplicar el método actual que es sort vamos a ver la salida y miren ordenó en orden ascendente de manera correcta pero si ahora vemos qué es lo que tiene en numbers vamos a ver que también ha mutado su estado bien originalmente iba del 5 2 8 3 1 y miren ahora está ordenado ahora aplicamos el nuevo método vamos a ponerle acá y vamos a ver las salidas vamos con el new array excelente lo ordenado de manera ascendente y vamos a ver qué le pasó a numbers se mantiene igual no ha sufrido ninguna mutación ahora veamos esta situación que a nuestro nuevo arreglo vamos a comentar esto en la posición 5 agregamos el número 9 como saben acá tenemos la posición 0 1 2 3 4 y vamos a agregar el 9 acá vamos a ver la salida vamos a ver cómo queda new array excelente 1 2 3 5 8 y 9 pero veamos nuestro arreglo ya que gracias a este método no ha sufrido ninguna mutación y quedó perfecto vamos con el próximo método dos place este método devuelve un nuevo arreglo con los elementos eliminados y o reemplazados según un índice dado y no modifica el array original vamos a ver un ejemplo vamos a crear un arreglo de números ahora le vamos a aplicar este método a nuestro arreglo vamos a poner numbers punto tu splice y se lo vamos a asignar a vamos a asignar toda esta salida a new array como lo venimos haciendo y acá podemos jugar un poquito con los índices vamos a poner 2,3 quiere decir que a partir del índice 2 vamos a eliminar tres elementos hacia la derecha entonces contamos 0 1 y 2 a partir de este índice vamos a eliminar tres elementos hacia la derecha vamos a ver el resultado saber new array y acá miren perdón era no era con la s era con la t ahí está ahí está bien escrito vamos a la salida y miren lo que hizo a partir de la posición 2 es decir posición 0 posición 1 y posición 2 desde aquí eliminó tres elementos hacia su derecha es decir quito el 3 el 4 y el 5 y obtenemos el resultado deseado muy bien vamos a ver qué le pasó a nuestro arreglo original debería tener el mismo comportamiento pero como no modifica el original vamos a poner numbers y va a tener los números del 1 9 completo y funciona correctamente muy bien vamos ahora con el método width vamos a crear un nuevo archivo este método cambia el valor del elemento en un índice dado y por supuesto no cambia el array original vamos a crear un arreglo y cada elemento va a ser un carácter y vamos a poner la palabra info dp bueno acá tenemos inf acá vendría la o he puesto un guión medio lo viene dp para ver cómo funciona entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre vamos a poner el nombre del arreglo charts y el método nuevo método width y vamos a poner acá la posición y la letra que nos hace falta que en este caso es la o qué quiere decir esto en el índice 3 de nuestro arreglo que es a donde se ubica el guión es decir posición 0 1 2 y 3 vamos a reemplazar este carácter por la letra o todo esto se lo vamos a asignar al nuevo arreglo y vamos a ver el resultado por consola y funciona correctamente ahora veamos si ha mutado el arreglo original y se mantiene perfecto porque mantiene el guión original muy bien gente espero que este vídeo les haya gustado recuerden que si no van a utilizar este tipo de métodos también pueden hacer uso de el spread operator es decir pueden si van a hacer una copia de este arreglo o van a hacer una operación y les devuelve un nuevo arreglo y necesitan que el arreglo original se mantenga en el caso de los arreglos como expliqué en ese vídeo pueden hacerlo con el spread operator y el nombre del arreglo charts y así le asignan al nuevo arreglo al arreglo nuevo en el caso de que sean objetos cambian estos corchetes por llaves y de esta manera no van a tener problemas en cuanto a arreglos y objetos vamos un momentito al canal acá está este vídeo que les digo javascript inmutabilidad acá hacemos la introducción comenzamos con los conceptos básicos acerca de los tipos de datos primitivos no primitivos y luego ya les voy mostrando de a poco el uso del spread operator en este caso y cómo solucionar este problema sin el uso de estos nuevos métodos que acabamos de ver y acá tenemos el uso con arreglos con objetos que es con lo que más van a trabajar seguramente muy bien nos vemos en próximos cursos de vídeos muchas gracias chau